Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal, me presento, mucho gusto, mi nombre es Camila, para los que no me conocen, les cuento que en el video de hoy, como pudieron ver en el título, vamos a estar preparando una deliciosa natilla. Esta receta es de mi país, es un postre, por decirlo así, es algo parecido a un flan, que se prepara para estas fiestas decembrinas, para la navidad, bueno, se come en todo diciembre. De hecho, yo personalmente, así no sea diciembre, lo preparo porque es una receta súper fácil y aparte es deliciosa. Entonces les cuento, este postre o la natilla, principalmente se prepara con panela y con leche, son como los ingredientes principales. En esta ocasión les voy a mostrar una versión que probé y definitivamente me encantó y dije, no, yo tengo que llevarla al canal porque la receta está súper rica y además, pues son más o menos cinco ingredientes. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a preparar la natilla con dulce de leche, que así se conoce en Argentina y en otros países, nosotros acá le decimos arequipe y también le vamos a estar adicionando queso. Yo sé que esta combinación suena un poco extraña, pero la verdad es súper deliciosa. Entonces, ya saben que antes de ir con la receta, como siempre los invito a que se suscriban, a que le den like, a que compartan el video para que esta maravillosa familia siga creciendo. Aquí activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Y dicho esto, vamos a empezar. Bueno, chicos, y para preparar esta deliciosa natilla vamos a necesitar lo siguiente. Leche, fécula de maíz, más conocida como maicena, queso, dulce de leche o arequipe, como le decimos acá en Colombia y unas astillas de canina. Entonces, ya saben que como siempre les voy a estar dejando los ingredientes y las cantidades que utilicé aquí en pantalla y también se las voy a estar dejando abajito en la cajita de información, ya sea que tomen un pantallazo o que apunten los ingredientes. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar con la preparación. Bueno, chicos, yo tengo una olla en el fuego y lo que vamos a hacer entonces es vertir la leche, adicionar la canela y también vamos a adicionar el dulce de leche. Vamos a mezclar bien, pero vamos a dejar un poco de leche que es con la que vamos a mezclar más adelante la fécula de maíz. Chicos, vamos a mezclar muy bien hasta que se disuelva completamente el dulce de leche. Una vez se haya disuelto por completo el dulce de leche, lo que vamos a hacer es dejar a que comience a romper el borrón y seguimos con el siguiente paso. Chicos, aquí lo que vamos a hacer es muy simple. Lo que vamos a hacer es mezclar la fécula de maíz con el excedente que nos quedó de la leche y vamos a mezclar esto muy, muy bien. Listo. Chicos, como pueden ver, aquí ya rompió en el borrón la leche, el dulce de leche y ahora lo que vamos a hacer es adicionarle la fécula de maíz. Chicos, este paso es supremamente importante. El fuego lo vamos a dejar medio alto porque necesitamos que la maicena se nos cocine bien o en su defecto la fécula de maíz, que como les digo es lo mismo. Y para eso lo que tenemos que hacer es revolver. Lo ideal es que sea, a mí me gusta con una cuchara de madera porque siento que espesa muchísimo más rápido, pero lo pueden hacer con lo que tengan. Y vamos a mezclar, a mezclar hasta que esta especie porque si no se nos van a hacer como una especie de grumos y no nos va a quedar muy bien. Entonces vamos a mezclar. Esos son más o menos dos, tres minutos a fuego medio alto, miren, hasta que comience a espesar. Chicos, como pueden ver, ahí ya va comenzando a espesar. Entonces tenemos que mezclar para que no se nos fallan a hacer grumos. Como ya comenzó a espesar la mezcla, vamos a adicionarle el queso y vamos a seguir revolviendo muy bien para que este no se nos vaya a pegar. Mezclamos por alrededor de un minuto, que ese es el tiempo en el que después de que rompe el borde se va a tardar en poseerse bien la maicena. Listo chicos, esto ya estuvo. Vamos a retirar del fuego. Bueno chicos, una vez la natilla esté lista, la retiremos del fuego, lo que tenemos que hacer es encontrar un recipiente, yo tengo aquí uno de vidrio y lo que vamos a hacer es vertir la natilla ahí. ¿Y qué creen que voy a hacer con esto? Yo creo que eso es lo más típico, comerse el pegado de la olla. Entonces chicos, lo que vamos a hacer es que esto lo vamos a dejar hasta que se enfríe completamente. Bueno chicos, esta natilla ya cuajó, como pueden ver se despega súper fácil. Entonces ahora lo que vamos a hacer es emplatar. Bueno chicos, y como pudieron ver, así de fácil preparamos esta deliciosa natilla. Es muy fácil, como les dije, pocos ingredientes. Entonces, como pueden ver, yo la estoy decorando con un poco de salsa de arequipe, un poco de coco rallado y unas cuantas pasas. Es una receta muy fácil y deliciosa. Espero que les guste, que la preparen, que la pongan en práctica, que me cuenten en los comentarios qué tal les fue con esta receta. Y pues no nada chicos, deseándoles una feliz navidad. Esperemos que este año que viene esté muchísimo mejor y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!